Música Menang tangan, kita biasa gini Mau satu, atau mau dua Lempel kecil, bahan tak senang susu Tidak enang kopi Oke, oke Jangan makin Bangu bobek-bobek Nanti Dijugui-jugui Aduhlah Jangan bombe, bombe 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 Ya nama aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya nama aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.